Hola y bienvenidos a este video tutorial para explicaros cómo se introduce el plan de vuelo en el avión básico Boeing 737-800 y en los aviones básicos, también os vale para los aviones básicos, en Flight Simulator. Bien, una cosa que hay que dejar clara es que el avión básico del Flight Simulator y la manera de introducir el plan de vuelo no tiene nada que ver en cómo sería en un avión real y no tiene nada que ver en cómo se haría en aviones que son de pago porque tú te puedes comprar aviones de pago para Flight Simulator, en los cuales sí que en esos aviones de pago, por ejemplo en los PMDG tienes ya procedimientos mucho más reales a cómo serían en un avión real. De todas maneras, insisto, esto es un avión básico de Flight Simulator. ¿Y para qué nos vale un avión básico? Pues para aprender los conceptos. ¿Por qué para mí es importante usar un avión básico y no pasar directamente a un PMDG explicando todos los procedimientos iniciales? Pues para mí es muy importante empezar en un avión básico porque no creo que a una persona que quiere empezar a conducir un coche haya que darle un Fórmula 1. Evidentemente, un Fórmula 1 requiere una formación muy, muy, muy específica y requiere una gran experiencia y una gran habilidad pilotando. Cualquier Boeing, cualquier avión, cualquier reactor, un pájaro grande, también requiere esa experiencia. Pero yo sé que cualquier persona que comienza con Flight Simulator sin necesidad de que lleve millones de horas volando, puede volarlo. Lo sé porque yo lo he hecho. Y como lo he hecho, sé que los demás también pueden hacerlo. Por esa razón, me gusta explicar las cosas de la manera más sencilla posible. Para que la gente pueda acceder rápidamente al conocimiento y puedan rápidamente empezar a volar. Bien. Una cosa que os digo. Aquí tenéis en el altavoz este, y fijaos si hago clic aquí, lo que pasa. Llega música y es muy molesto. ¿De acuerdo? Así que con vuestro permiso voy a desconectar la música. Porque algunas veces es suave, pero otras veces cuando comienza los tambores no está listo. Así que voy a cortarla. ¿Vale? Y de esa manera me oís mejor hablar. Bien. Este videotutorial es un complemento del otro videotutorial en el cual hice un videotutorial sobre cómo volar. Cómo realizar un vuelo instrumental IFR con una aproximación ILS. Y en este videotutorial os voy a enseñar cómo cargar el plan de vuelo en el avión. Y vuelvo a insistir. El avión básico de Flight Simulator está volando con un GPS Garmin. Lo cual no tiene nada que ver con cómo volaría un 737 de manera real. Y tampoco tiene nada que ver en cómo volaría un 737 más avanzado como puede ser un PMDG. Que son aviones ya más avanzados para Flight Simulator. Que tampoco, por muy realistas que sean, tampoco serán completamente reales. Si queréis realismo absoluto, un Full Flight que está certificado. Que es un simulador de estos de cabina que os metéis dentro. Y eso sí que es un simulador real. Y yo he visto un vídeo en YouTube en el que un piloto se deshace en halagos con una cría, una niña chica de unos 10 o 12 años. Y esa niña consiguió aterrizar el avión. Por supuesto con asistencia. Pero lo consiguió. Bien, yo creo que la simulación de vuelo es para todos. Para los expertos y para los no expertos. Para los que comienzan y para los experimentados. Y este tutorial es para los que comienzan. Y a los que comienzan me gusta explicar las cosas de manera sencilla. Sencilla, sencilla. Me reservo el derecho a obviar toda clase de términos aeronáuticos. Lo hago queriendo. ¿Por qué? No quiero que una persona que se inicia por primera vez o que le tiene miedo a volar se asuste. Si yo empezara a soltar términos aeronáuticos probablemente me haría una persona muy sofisticada. Y le mostraría a todos que sé mucho de esto. Pero es que no es esa mi intención. Mi intención es que la gente comparte el amor a volar que yo tengo. Y eso es lo que hago en este video tutorial. Bien, vamos a empezar a configurar el plan de vuelo. Y para configurar el plan de vuelo lo primero que vamos a hacer es seleccionar o concentrarnos en estas cuatro horas de aquí. Esto es muy fácil. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos a ir siguiendo el orden de estas partes. Bien, nos vamos a ir a avión actual. Yo ya lo tengo puesto Boeing 737-800 pero vamos a volverlo a hacer. Si le doy clic aquí a cambiar. Automáticamente me va a salir una nueva ventana. Y aquí tenéis todos los aviones que trae Flight Simulator. Yo podría, por ejemplo, mostrar los aviones y las variaciones. Entonces tendría una lista más pequeña de los aviones disponibles. Airbus A321, Aircreation, Ultraligero, Beechcraft, Baron, etc. En este caso yo voy a seleccionar el Boeing 737-800. Y si le doy clic aquí en mostrar todas las variaciones. Automáticamente lo que me va a mostrar son todas las variaciones del 737-800. Todas las variaciones de los helicópteros, etc. Con los diferentes colores, etc. Aquí tenéis un 737-800 en azul. Y luego tenéis otro de una aerolínea ficticia, la Travel Airlines. Otra, la Orbit Airlines. Otra aerolínea ficticia. Otra, la Pacífica. Un avión sin marcas. Otro avión blanco, anónimo, etc. Si instalarais aviones de pago, como los PMDG, etc. O por ejemplo, un carenado. Es decir, un avión pintado, ¿no? Que los hay. Que os podéis bajar aviones, por ejemplo, de Iberia. Os podéis bajar aviones ya personalizados. O de Aire Europa, o de la que sea, ¿no? Pues, o de Difunta Spaner. Que acabo de cerrar y lo siento muchísimo por la gente que se han ido al paro. Pues, podéis automáticamente, podéis bajaros ya carenados. Es decir, pinturas exteriores del avión. Y si tenéis esos aviones instalados, os aparecería aquí. En seleccionar avión. Bien, en este caso, yo voy a seleccionar el básico, el 737-800. Que es un avión de juguete. Y es un avión que no utiliza sistemas de vuelo reales. Y cualquier persona que sepa un poquito, mínimamente, lo que es Flight Simulator. Sabe perfectamente que el 737-800 es un avión básico para aprender conceptos básicos. Pero que no se puede aplicar el aprendizaje de este avión a lo que sería la certificación de un piloto real que lleva vidas a su cargo. Y eso es muy serio. Y merece un respeto. Bien, vamos a darle a aceptar. Pero sí que nos va a valer para entender cosas básicas de vuelo. Sí que nos va a valer para entender lo que es un AIRS. Sí que nos va a valer para entender lo que son las velocidades, cómo debemos despegar, cómo debemos volar en general. Va a valer para mucho, ¿eh? Pero no para decir, oye, acabo de aprender a volar el avión básico del Flight Simulator. Y si el piloto se desmaye y le da un infarto, ¿sería yo capaz de salvar el pasaje volando el avión? Pues no lo creo. No lo creo. Yo personalmente lo creo. Mejor sí. Yo no lo creo. Bien. Vamos a darle a aceptar después de seleccionar esto, el 737-800. Y ya tenemos el avión seleccionado. Bien. Ubicación actual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer en ubicación actual es seleccionar el aeropuerto en el cual nosotros vamos a posicionar nuestro avión para despegar. Bien. En este caso yo ya tengo seleccionado el Prat, pero voy a volverlo a hacer para que lo veáis. Si le doy aquí a cambiar, aquí tengo una lista de todos los aeropuertos. Fijaos en esta parte. Si yo meto aquí el nombre del aeropuerto, por ejemplo, 4 Vientos, ya me lo encontraría. Si meto la identificación del aeropuerto, 4 Vientos es LSU, ya os indicaría también. Si metiera barajas LMD, automáticamente ya lo seleccionaría. En este caso lo vamos a hacer de la manera sencilla. La manera sencilla es seleccionarlo por país, región. Si yo hago clic aquí, yo voy a seleccionar, por ejemplo, lista de países. Yo puedo irme a Sudáfrica, Sri Lanka, Suiza, Suecia, Taiwán, los hijos que ellos quieran. En este caso yo me voy a ir a España y tengo 67 ciudades. Y dentro de las 67 ciudades voy a seleccionar, en este caso, Barcelona. Voy a hacer clic aquí. Y en Barcelona ya me sale el único aeropuerto disponible. En este caso, el Prat. Y me sale el nombre, el Prat, L-E-B-L. Barcelona, la idea del aeropuerto es L-E-B-L. ¿De acuerdo? Y aquí está. Muy bien. Esta parte, esto ya lo tendríamos hecho. Si le diéramos a aceptar, ya directamente tendríamos el aeropuerto seleccionado. Pero hay una parte interesante que me gustaría que la veáis, que es esta de aquí. Elegir posición, o elegir pista posición inicial. Bien. ¿Qué significa esto? Significa que podéis elegir dónde va a posicionarse el avión. Es decir, lo vamos a poner en la pista activa, o lo vamos a poner en un finger, y lo vamos a poner en una puerta para que el avión salga de esa puerta, haga el taxi, sigue las instrucciones del controlador aéreo, encuentre la pista. Bien. En este caso, en el virtual anterior de vuelo instrumental, yo le he dejado la pista activa, porque es más fácil. Podría haberlo puesto en una puerta, por ejemplo, en la puerta 1, ya que fuera. Pero en este caso, yo lo dejo en la pista activa. Yo conozco, evidentemente, el aeropuerto del Prat, porque he volado muchas veces ahí, y lo conozco a nivel de pasajero. Evidentemente, a nivel de piloto, como todavía no tengo el Boeing aparcado para volarlo, pues no lo conozco a nivel de piloto. Por tanto, no os puedo decir qué puerta es la que debéis de utilizar para despegar desde el Prat. Si es la 72, si es la 92, si es la 116, cuáles son las que se pueden, o las que se suelen utilizar habitualmente. Un piloto real sí que sabe esta información, yo no la sé. Podéis seleccionar cualquier puerta que queráis. Si, por ejemplo, ponéis en la puerta 74, pues el avión se posicionará en una parte del aeropuerto, y para salir de esa puerta 74, tendréis que iniciar lo que es el pushback. ¿Qué es el pushback? El pushback, término, lo explicaré con una absoluta herejía aeronáutica, la marcha atrás del coche. El pushback es la marcha atrás del coche, que yo estoy obsesionado con hacer las cosas sencillas, de verdad, a mí, el hacer las cosas fáciles es lo que me gusta, y sigo esa tónica y me encanta hacerlo así. El pushback es la marcha atrás, es decir, cuando un avión está puesto en un finger, el finger sabéis que es ese dedito, esa especie de pasillo que os lleva el avión, en el cual os vais a montar. Cuando el avión está puesto allí, o en la puerta que sea, automáticamente, cuando el avión va hacia atrás, va echando hacia atrás, va echando hacia atrás, va tirando hacia atrás, va haciendo la marcha atrás, eso es el pushback. Bien, si estuvierais en la puerta 74, pues probablemente, no lo sé, la conozco, pero probablemente tuvierais que hacer el pushback, y posteriormente empezar ya a mover el avión, siguiendo las indicaciones del controlador de vuelo. En este caso, en el video tutorial anterior, yo lo dejé en la pista activa. ¿Por qué? Pues porque es más fácil, ¿no? Para no complicarnos la vida y para empezar a volar rápidamente. Así que, bueno, ya que sabéis que aquí se seleccionan las puertas donde podría posicionarse el avión para iniciar el despegue, yo lo he dejado en la pista activa y repasamos. Tenemos aeropuerto del Prat, Barcelona, LBL, es el aeropuerto, España, ciudad de Barcelona, aeropuerto del Prat, y pista posición inicial, pista activa. Bien, si le damos a aceptar, ya esta parte la tenemos aquí metida, que es la ubicación actual. Meteorología actual, muy importante, esta parte es muy interesante. Si le dais a cambiar, os va a salir esta ventana. Y aquí tenéis ya, en esta parte aquí, en este cuadro de aquí, condiciones meteorológicas preestablecidas. Podéis volar con frentes fríos, con grandes tormentas, con nevadas intensas, con nieblas. ¿Por qué os han dado ya esto predeterminado? Porque, pues, por ejemplo, si vosotros tenéis ya un vuelo grabado, que es una aproximación ILS a barajas, y queréis volarla en unas condiciones meteorológicas intensas para entrenaros, pues podéis programar una niebla que sea un pura de guisantes, no se vea nada la pista que podáis aterrizar. Ya tenéis estas condiciones aquí predeterminadas, por si queréis utilizar algunas. Pero la que yo utilizo es meteorología real actualizada cada 15 minutos. Si hacemos clic aquí, ¿eso qué significa? Significa que Flight Simulator se va a conectar a una base de datos de un proveedor de servicios meteorológicos. En este caso es Jepsen el que provee los servicios meteorológicos, que es un proveedor global de sistemas de aviación. Pues, tienen cartas de vuelo, etc. Jepsen es muy conocida. Si haces clic ahí en meteorología real, se va a descargar de una base de datos de Jepsen la meteorología real. Y a esto tengo que decir un punto a favor. A mí me ha pasado, como anécdota lo cuento, que un día estaba en casa volando con el Flight Simulator y estaba metido en el cuarto, y yo cuando me meto en el cuarto, si tengo la persiana cerrada, porque me gusta estudiar o trabajar algunas veces con las persianas cerradas y la luz del fleso, ¿no? Y el café al lado. Yo soy de línea dura. Y cuando me pongo así y no veo el mundo exterior, a mí me ha pasado que he terminado, me he metido, por ejemplo, por la mañana temprano, ha sido una hora o dos la que me he quedado dentro, y he dicho, bueno, ahora voy a echar yo un vuelecito para relajarme. Que cuando he ido a echar el vuelo y he puesto meteorología real, y digo, pero si hay nubes. Y no hay nubes. Hoy, esta mañana, un sol despejado y un sol ahí afuera, un intenso, y no hay nubes. Y he salido al salón. Y me he encontrado las nubes. O sea, esto es muy, muy, muy real. En algunas ocasiones, no siempre. ¿Qué hombre del tiempo es el que acierta con precisión? Estaréis de acuerdo conmigo en que muchas veces no se acierta. Pero bueno, generalmente es muy real. Es muy preciso, ¿eh? A mí me ha pasado esto. Que me ha predicho, me ha programado las condiciones del plan, no predicho porque se baja las condiciones reales, pero me ha programado las condiciones reales del meteorológica general. Bien, en este caso, si estáis empezando a volar, yo no os recomiendo esta opción, pero sí que os recomiendo esta. Cielo despejado. Y para ello, lo que hacemos es click aquí, en temáticas en condiciones meteorológicas. Temáticas de condiciones meteorológicas. Y si hacéis click aquí y luego aquí, en cielo despejado, se elimina toda la información meteorológica. Esto os va a quitar vientos, os va a quitar nieblas, os va a quitar lluvias, os va a quitar frentes fríos, os va a quitar rachas de viento. Os va a quitar todo. Y os va a permitir disfrutar del vuelo de una manera mucho más sencilla. Si es la primera vez que estáis volando un 737, pues lógicamente tenéis poca experiencia, vais a tener miedo. Y si encima metemos un racheado, vientos racheados, frentes fríos, lluvias, nieblas, pues va a ser peor. Entonces, una recomendación que yo os hago a mi criterio personal es empezar eliminando toda la información meteorológica. Cuando ya le vayáis ganando confianza, entonces podéis pasar a una meteorología real actualizada cada 15 minutos. Le voy a dar a aceptar y ya tendríamos lo que es la meteorología completamente definida. Bien, vámonos ahora y a estación actuales, que es el punto 4. Le vamos a dar clic aquí en cambiar. Y la hora la tenéis para seleccionar, la tenéis aquí. ¿Cómo se selecciona la hora? Pues muy fácil. Esto tiene tres cuadraditos. Uno, dos y tres horas, minutos y segundos. Esta es la hora local y esta es la GMT. ¿Por qué aquí son las 12 de la mañana y aquí son las 13 horas de la mañana? Pues aquí son las 12 y aquí son las 13 horas porque España está en GMT más 1. ¿Qué es GMT? Greenwich Meridian Time. O el meridiano de Greenwich. En este caso nosotros tenemos una hora más a partir del meridiano de Greenwich. Porque este video tutorial se está haciendo en España. Los que estéis viendo en América Latina, pues tenéis otra hora, ¿no? Bien, en este caso, pues, por eso hay una diferencia aquí de las horas. Pero olvidado de esta parte de aquí, esto no interesa. La hora local es la que tienes en tu PC, ¿vale? En el mío ahora mismo son las 14 y 35. Pues para ponerlo es muy fácil. Hago clic aquí y luego muevo la flechita arriba o abajo y le doy para arriba o para abajo y se me cambia la hora. 14, le he dado hacia arriba y la hora, aquí me pone 48 y le voy a dar, selecciono aquí con doble clic, se me marca entero y le doy abajo 1, 2, 3, 3 veces y ya se me ha puesto en el minuto 45. El segundo, ¿para qué la vamos a cambiar? También podríamos cambiarlo si quisiéramos arriba o abajo, pero ¿para qué la vamos a hacer, no? No merece la pena. Esto de amanecer, día, noche, olvidado por completo. Cuando cambiéis la hora aquí, esto se va a mover a amanecer, anochecer, anoche, a lo que sea, con lo cual no tiene ningún problema. Bien, mes. Seleccionáis el mes en el que queréis volar. Enero, año 2012, año 2013. Si queréis viajar en el tiempo, también Fly Simulator os permite viajar en el tiempo. Es que es un simulador y podéis simular las condiciones que queráis, ¿verdad? Y aunque no es una máquina de tiempo y sí que no os permite viajar en el tiempo, pero sí que podéis, por ejemplo, volar el 2013 si queréis o volar en el 2010 o en la fecha que queráis y sobre todo en la estación meteorológica, que es lo importante aquí, que queráis. En este caso estamos volando en enero del 2012 y hoy es 31 de enero, último día del mes. Bien, aquí podríais seleccionar el día, 24, 25, 31, el que queráis. Aquí el año, la mecánica es la misma, flechito para arriba, flechito para abajo y el mes, le dais clic aquí y veis en la lista desplegable los meses que queréis. Si estuvieras volando, por ejemplo, en junio, pues las condiciones cambian aquí, ¿veis? Porque en junio, pues los días son más grandes, etcétera, ¿no? Y eso el simulador lo tiene en cuenta a la hora de simular. En este caso estamos en enero, ¿de acuerdo? Y da lo que es un paraíso, un paisaje, ¿eh? Que parece un paraíso más invernal, ¿no? ¿Veis? Y ya no hay nieve, ¿eh? Aquí hay nieve, ¿no? Bueno, esto es diferente según cada mes, ¿no? Bien, entonces en este caso nosotros estamos seleccionando enero de 2012, en este caso día 31, marcamos aquí y le damos a aceptar. Bien, ya tenemos la hora y la estación actuales. Y ahora vamos a liarnos con lo que nos interesa, ¿eh? Con el cacao o cacao interesante. ¿Y cuál es ese? El programador de vuelo, ¿eh? Yo es que me invento muchas veces palabras y a mí me encanta inventármela. Para mí cacao es cacao o cacao, exactamente igual. Bien, programador de vuelo. Si hacemos clic aquí en programador de vuelo, ¿eh? Ya nos vamos a liar con el cacao maravillado, con lo importante, ¿eh? Con la mecánica, con la base. Bien, ¿cómo podemos seleccionar lo que es el plan de vuelo para programar el avión? ¿A cómo debe volar? Bien, lo primero que vamos a hacer es elegir la ubicación de salida. Y repito, esta no es la manera de programar un avión real. Yo no creo que un avión, un piloto serio que vea este biotutorial diga, no, es que yo en mi Boeing 737 le pongo el plan de vuelo y calibro el altímetro que son las teclas. Mire usted, usted sabe perfectamente que eso no es así. Usted sabe que en un avión real los procedimientos son diferentes. Este es un avión básico, ¿eh? Y nos va a valer para entender cosas básicas de vuelo. Volar es complejo y por eso es importante aprender conceptos muy básicos, ¿eh? Y utilizar un avión básico es interesante. Ese es mi punto de vista. Bien, aquí vamos a elegir la ubicación de salida. Ubicación de salida, ¿qué es? Pues es de dónde va a salir el avión. En este caso nosotros vamos a hacer un vuelo desde el Prat. Y para ello, pues vamos a seleccionar aquí. Si volvemos, si doy a cancel y volvemos a la pantalla anterior veis aquí, elegir ubicación de salida. Yo ya tengo puesto el Prat pero bueno, voy a volverlo a seleccionar. Si damos aquí, seleccionar veis la ubicación de salida. Bien, y aquí como ya pusimos anteriormente la ubicación de salida que era nuestra ubicación actual todos los datos nos aparecen repetidos. La ID del aeropuerto L-E-L-E-B-L El Prat ID L-E-B-L Barcelona España 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 Nos sale también el país seleccionado España, Barcelona Todo lo que hicimos la vez anterior La pista activa también nos sale seleccionada Lo tenemos en la pista activa Aquí podríamos arrepentirnos y decir Bueno, pues ahora quiero ponerlo en la puerta 1 mediano Pues podéis hacerlo Podéis cambiarlo en la puerta 1 mediano Si quisierais Podríais cambiar ahora esto de aquí Arrancamos con el escenario predeterminado O podríamos buscar un escenario adicional ¿Qué significa eso? Significa que de la misma manera que puedes comprar en Flight Simulator aviones más sofisticados también os podéis comprar escenarios más sofisticados ¿Qué significa eso? Que os podéis comprar un aeropuerto por ejemplo un aeropuerto de Prat que sea mucho más sofisticado que tenga ya la definición de los edificios mucho más clara más cochecitos más fingers donde están las puertas las puertas de los aviones mucho más definidas etc. Hay gente que lo hace gratuito por amor al arte y lo comparte y hay quien lo vende de una manera más profesional y podéis comprar estos paquetes En este caso nosotros vamos a salir con el escenario predeterminado porque esto es un tutorial básico un tutorial básico y un tutorial básico para quien no comprenda es un tutorial básico y no nos queremos complicar la vida con cosas complejas va dirigida a gente que quiere empezar por primera vez o que le tiene un poco de miedo a hablar Bien vamos a darle a aceptar y ya lo tenemos ya tenemos seleccionado la parte M el Prat LBL pista activa Bien ahora nos vamos a la segunda parte elegir destino hacia donde vamos en este caso vamos hacia Barajas Barajas el aeropuerto de Barajas LMD L-E-M-D L-E-M-D Bien esto ya lo tenemos seleccionado pero lo vamos a seleccionar nuevamente ¿Cómo? Pues muy fácil hacemos clic en seleccionar y aquí en país-región tenemos todos los países yo quisiera ir por ejemplo a Noruega y me quisiera ir a Oslo por ejemplo pues seleccionaría Norway y ahora aquí en la lista de ciudades me muevo me muevo y aquí Oslo y aquí tengo el aeropuerto de Oslo que no os lo voy a pronunciar porque yo no soy noruego Gardermoen creo que es ¿no? E-N-G-M es la identificación de este aeropuerto como no nos vamos a ir a Oslo porque en el videotutorial de cómo hacer un vuelo IFR del Prat a Barajas hemos seleccionado el aeropuerto de Madrid pues lo que vamos a hacer es seleccionar en país o región España y aquí en por ciudad vamos a seleccionar la ciudad de Madrid y aquí vamos a seleccionar el aeropuerto concreto que nos interesa en este caso será Barajas aquí hay varios aeropuertos tenemos cuatro vientos Getafe Casa Rubio bien nosotros vamos a seleccionar Barajas L-E-M-D ¿de acuerdo? hacemos clic aquí y le damos a aceptar fijaos que no podemos seleccionar ya no tenemos en esta parte aquí no podemos seleccionar la pista en la cual el avión va a aterrizar ¿por qué? porque será el controlador de vuelo el que tome esa decisión y nos diga en qué pista se va a aterrizar el avión porque va a ser el controlador de vuelo el que nos la va a asignar directamente bien vamos a darle a aceptar y ya tenemos la segunda parte configurada muy bien elegir el tipo de plan de vuelo bien UVFR es visual IFR es instrumental ¿eh? vamos a seleccionar IFR que es este de aquí y ya lo tendríamos si seleccionáramos UVFR sería visual si seleccionáramos IFR instrumental como estamos haciendo sería instrumental como estamos haciendo un vuelo instrumental ya lo tenemos marcado IFR bien esta es la tercera parte ahora vamos a por la cuarta elegir la ruta en la ruta bien para elegir la ruta nosotros tenemos diferentes opciones podemos hacerlo directo GPS que es de una línea a otra del punto A al B aerovías de baja altitud aerovías de gran altitud bora a bora si son vuelos internacionales yo utilizo aerovías de baja altitud si son vuelos nacionales y no voy a decir domésticos podría decir domésticos pero la gente dice domésticos este hombre que vuela en esa zona de su casa no por eso no lo digo porque quien no tiene ni idea pues no quiero confundirlo y digo nacionales y no digo domésticos porque me reservo el derecho a utilizar un vocabulario mucho más sencillo bien si nosotros quisiéramos hacer un vuelo doméstico yo generalmente suelo volar en aerovías de baja altitud y para los vuelos internacionales suelo volar en aerovías de gran altitud hasta que punto de vista este procedimiento es preciso o correcto no lo sé yo es como lo hago y también tendréis la posibilidad de volar bora a bora pero para entender mejor esto de aquí lo mejor es ir viendo cómo funciona cada cosa vamos a hacer clic en directo GPS y vamos a ir a la parte 5 generar plan de vuelo y vamos a irles a buscar ruta a ver qué pasa hemos seleccionado elegir ruta directa GPS ya lo tenemos marcado ubicación de salida el Prat distactiva el destino barajas LMD vuelo instrumental IFR la ruta va a ser directa GPS y vamos a darle aquí en 5 a buscar ruta a ver qué pasa y lo que vemos es lo que hemos dicho antes del punto A al punto B una línea recta muy bien estamos ahora en la pestaña modificar vamos a ir aquí a la pestaña crear y volvemos al sitio anterior vamos a seleccionar ahora aerovías de baja altitud y vamos a darle a buscar ruta bien aquí lo que tenemos es una descripción completa del plan de vuelo fijaos con las aerovías etc vamos a hacerlo paso a paso vamos a hacer clic en aeropuerto LBL y fijaos que pasa vamos a hacer clic en BOR y fijaos automáticamente ya hace una vista más cercana del BOR ya tenemos la siguiente la siguiente intersección que sería NOVAS esto está en el plan de vuelo la siguiente intersección que sería SEMIA la siguiente que sería DORMI y aquí tenéis las intersecciones marcadas y las aerovías ¿de acuerdo? hasta llegar hasta vuestro destino que es el LMD y la altitud de crucero que nos está dando son 16.000 pies podemos subirla 17.000 flechita arriba o flechita abajo bajarla dejarla en 16.000 o ponerla en 14.500 si queremos por ejemplo o en la cantidad que sea en este caso nosotros vamos a volar a 16.000 si queréis hacerlo más realista cuando os montáis en un vuelo nacional o doméstico cuando os montáis en un vuelo nacional pues generalmente hay pilotos enrollados que os dicen estamos volando a tal altitud o tal o tal o tenéis un piloto enrollado a bordo que no sea un tío muy tonto pues automáticamente cogéis os apuntáis la velocidad y ya está y sabéis ya cómo se hace dentro de los pilotos yo me he encontrado con todo hay pilotos que son mucho más secos a la hora de tratar con el público hay pilotos que son muy agradables y te dan todos los detalles de vuelo yo he visto pilotos de Iberia que son muy estirados y he visto pilotos de Iberia que son una gente estupenda y están explicando y a lo largo del vuelo te dicen mire usted una costumbre por ejemplo que se ha perdido mucho en los vuelos es que antiguamente los pilotos eran muy amables yo no sé si nos estamos volviendo todos más agresivos con el paso del tiempo no sé qué es lo que pasa pero antiguamente había pilotos que decían y si mira usted a la derecha ahora puede usted disfrutar de la vista puede mirar aquello y así se preocupaban porque la gente disfrutara del vuelo y hoy en día no todos los pilotos son así eso depende de los carácteres de las personas pero bueno cuando os montéis en un avión si el piloto os dice la altitud pues mira podéis quedaros con esa altitud y la podéis luego programar aquí bien este es vuestro plan de vuelo y si os vais a crear ya hemos visto lo que son aerobías de baja altitud vamos a programar aerobías de baja altitud y ahora simplemente pulsamos aquí aerobías de gran altitud damos a buscar ruta y tenéis otra vez todo el plan de vuelo con las intersecciones etcétera y veréis una altitud más grande en este caso 26.000 pies si hacemos clic otra vez volvemos a ver y me voy a posicionar aquí en aeropuerto de barajas en el MD porque hay una cosa que no hemos explicado y os quiero explicar mirad si le doy aquí a la lupita esta al zoom más o menos amplio o reduzco si le dais aquí a esta lupita vais a ver esta cosa verde aquí esta especie de 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 cosa verde aquí esta cosa verde que es bien esa es la senda de planeo del ILS de acuerdo en función de la pista ¿y para qué sirve esa cosa verde? bueno pues la cosa verde y habrá alguno que se esté poniendo las manos en la cabeza ha dicho cosa verde si he dicho cosa verde lo repito cosa verde esta cosa verde que será la senda de planeo del ILS os va a servir para que cuando estéis volando el avión y tengáis una aproximación ILS el avión se oriente con la pista os lo pinto con el puntero del ratón para que lo entendáis imagináis que el avión está aquí y estáis aquí y estáis avanzando 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 bien si tenéis el ILS para esta pista de aquí esta será la senda de planeo del ILS probablemente vuestro avión ya está interceptando el localizador y cuando esté cerca de la senda de planeo del ILS automáticamente el avión va a hacer esto va a ir volando por aquí y cuando intercepte la senda de planeo del ILS se va a posicionar automáticamente con esta cosa verde y la va a seguir hacia abajo recto 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 hasta orientarse a la pista si vinierais por aquí y fuerais a esta pista de aquí pues lo mismo el avión vendría por aquí como ya tenéis la frecuencia de la pista cuando llegue aquí a esta cosa verde de aquí la senda de planeo se va a parar y va a decir eh ya no sigo para acá sino plaf me quedo aquí y voy directamente a la pista no voy a decir ningún tipo de término aeronáutico porque ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir este es un tutorial básico para gente que comienza y que le quiere perder de miedo ahora no es para un piloto y a un piloto no le voy a decir mi usted la cosa verde va a decir pero que me dice usted es un buen hombre bien aerobías de gran altitud eso ocurre con aerobías de gran altitud ¿qué ocurre con bor a bor? pues con bor a bor podemos ver lo que pasa si hacéis clic aquí y le dais a buscar ruta también os va a dar una ruta en este caso de bor a bor que también es una línea recta porque los bor están dispuestos en este caso de esta manera pero os va a dar una ruta de bor a bor ¿qué es un bor? bien un bor no os lo voy a explicar ni tampoco voy a dar el nombre en inglés soy enemigo a dar los nombres en inglés no porque no quisiera sino porque no quiero explicar términos complejos ¿de acuerdo? bien y para alguien que comienzo ya le podría soltar una parrafada para mí muy fácil cojo el wikipedia me lo pongo debajo y empiezo a leerlo o digo lo que sé de los bor pero es que no me interesa hacerlo así mi estilo a la hora de enseñar las cosas es que la gente que no sabe puede aprender desde lo básico y puede perderle el miedo a las cosas así que voy a decir una serie de energías que probablemente harán que alguien eche espuma por la boca un bor es una especie de antena o pirulo si te da la gana de llamarlo así que lo que hace es emitir unas ondas y el avión se va a orientar con respecto a su posición va a orientar su posición con respecto a esa antena ¿para qué vale un bor? pues un bor vale para navegar evidentemente vale para que el avión pueda seguir un plan de vuelo y para orientarse esas antenas esos bor están puestos esas estaciones bor están puestas en el suelo y valen para que el avión pues vaya siguiendo esas rutas también un bor emite una frecuencia en radiales ¿qué es una radial? pues tú imagínate lo que es un círculo tú comienzas con cero grados el principio del círculo y ahora vas moviendo imagínate que te metes en el exterior de un círculo por ejemplo mira aquí tenemos un círculo ¿vale? imagínate que te metes en este círculo ¿vale? y vamos siguiendo la circunferencia la circunferencia la circunferencia del círculo esos son radiales ¿de acuerdo? entonces si tenéis el bor aquí por ejemplo pues vosotros seguiríais las radiales del círculo el bor está emitiendo una frecuencia y una localización que se extiende en radiales ¿de acuerdo? y entonces si tenéis el avión aquí pues vosotros sabéis ya vuestra posición con respecto a esta radial que está emitiendo el bor el bor era una cosa muy sofisticada muy avanzada de su época yo diría ahora otra herejía que no gustara a alguien pero que es mi opinión y la tendrá que respetar como yo respeto la suya aunque no la comparta por lo menos eso espero yo pienso que los bor van a desaparecer algún día pienso que los bor van a desaparecer algún día y ese es mi punto de vista yo pienso que los bor van a desaparecer algún día y este punto de vista no solamente lo tengo yo el otro día he hablado con un piloto amigo mío que es capitán de Airbus de la MEA MEA tal y como suena de MEAR pero que nadie se escandalice porque es una aerolínea del Líbano y yo tengo un capitán de Airbus de allí que se llama Fadi que es amigo mío que lo hago muchas veces a través del Messenger y el otro día estaba hablando con él y le dije oye Fadi tú piensas que alguna vez los bor van a desaparecer y su respuesta fue y os la traduzco literalmente hablamos en inglés que por cierto hizo la instrucción en Jerez la hizo aquí en España y hablando con él me dijo dice mira la tecnología que tendremos dentro de 10 años será tan asombrosa que yo estoy convencido que en 10 años van a desaparecer los bor yo tan cercano no lo comparto yo pienso que serán en unos 20 años pero bueno creo que en un futuro habrá sistemas satelitales ya tan avanzados que no necesitaremos que no necesitaremos tener BOR porque el avión se hará un uso extensivo de los sistemas satelitales de los GPS o de sistemas alternativos al GPS y tendremos una precisión de vuelo absoluta no será necesario orientarse con el BOR pero en los años 60 en los 70 cuando había algunos satélites pero no despegaba completamente lo que era el programa espacial en cuanto a telecomunicaciones etc pues el BOR era una herramienta muy útil y muy tecnológica pero para mi gusto actualmente es una herramienta que yo creo que quedará en desuso bien en el futuro en un futuro yo creo que lejano bien desde el momento vamos aquí a aerovías de baja altitud vamos a seleccionar yo cuando vuelo suelo seleccionar aerovías de baja altitud así que voy a hacer clic aquí aerovías de baja altitud para cuando vuelo vuelos nacionales y aquí voy a hacer aerovías de baja altitud ¿de acuerdo? voy a hacer clic en aerovías de baja altitud voy a darle a buscar ruta ya lo tenemos todo ubicación de salida el Prat si le damos a seleccionar ya lo sabemos pista activa lo tenemos aquí todo en este caso nos ha vuelto a Madrid pero bueno podéis volverlo a seleccionar no te haya ningún problema si os vais a Barcelona directamente ya lo tenéis todo Barcelona seleccionáis el Prat pista activa le dais a aceptar la de aquí ubicación de salida destino no la voy a dar a seleccionar ya sabéis que estamos hemos seleccionado barajas IFR voy a marcar aerovías de baja altitud que es lo que hice en el video tutorial y le voy a dar a buscar ruta y bien aquí tenemos ya la ruta y esta es la altitud 16.000 pies si queréis verlo más cercano el detalle del plan de vuelo pues lo tenéis aquí directamente y aquí podéis volver a una vista anterior si le dais al zoom podéis acercarlo más si le dais aquí clic en el plan de vuelo podéis ir viendo con detalle las partes del plan ¿de acuerdo? muy bien en este caso ahora lo que voy a hacer es darle a aceptar y cuando debemos a aceptar se me va a abrir una nueva ventana donde aquí están los planes de vuelo que yo ya tengo grabados os va a decir que grabéis el plan de vuelo si es la primera vez que hacéis este plan de vuelo pues grabad también podéis tener la opción de cargar un plan de vuelo día previo en este caso lo que vamos a hacer es grabarlo yo voy a aquí están los planes de vuelo que yo ya tengo grabado por ejemplo barajas a Frankfurt que es uno que hice los otros días etcétera hay cantidad de barajas etcétera en este caso será el Prat de Barajas yo le voy a poner guión uno para que no me sustituya ningún plan de vuelo que ya tenga grabado concretamente este de aquí así que voy a cambiar el nombre voy a ponerle guión uno o guión nuevo vuelo que también valdría y le voy a dar a guardar y automáticamente ya me ha guardado el plan de vuelo dice decía que Flight Simulator mueva su aeronave al aeropuerto de salida indicado en el plan de vuelo en este caso nosotros le vamos a dar por defecto a lo que viene marcado por defecto si el aeropuerto de salida no es de destino sino es decir que nos va a llevar el avión al aeropuerto de salida que en este caso es el Prat desde Barcelona vamos a Madrid por tanto aeropuerto de salida Barcelona vamos a darle si que es la opción por defecto y ya está ya está configurado ya tenéis cargado el plan de vuelo en el ordenador de abordo del avión en cualquier piloto serio sabrá que en un FMC no se carga esto así porque es que esto no es un FMC esto es algo diferente esto es para coger los conceptos básicos de vuelo bien para volar simplemente le dais aquí a vuele ya y ya estaríais volando es así de simple no obstante os voy a enseñar algunas cositas de aquí si os vais aquí a configuración aquí tenéis la posibilidad de cambiar lo que son los parámetros gráficos etc tenéis la posibilidad de hacerlo aquí tenéis aquí el centro de instrucción que también es muy interesante aquí tenéis las claves del centro de instrucción donde podéis empezar a aprender aquí os van a enseñar cosas básicas por ejemplo las lecciones aquí tenéis nuestro maravilloso profesor e instructor con 8000 horas de experiencia educativa en aviones que se llama Rod Machado que estrella aviones y todo de Guasa hace que cumple su objetivo que la gente pierda el miedo a volar y que la gente no se asuste con tecnicismos y palabras técnicas yo no soy partidario de enseñar con esa disciplina tan ferrea yo soy partidario de enseñar de una manera más cómoda por supuesto no soy piloto no tengo la cualificación de un piloto y no puedo enseñar como lo haría un piloto pero si que le diría a un piloto que si piensa enseñar con una rigidez extrema asusta a la gente y no es esa mi intención aquí yo no quiero asustar a la gente yo prefiero un piloto como Rod Machado que es un guasón gasta bromas se ríe de todo y le explica a la gente poco a poco como se hacen las cosas y se va perdiendo el miedo a volar y ese es el espíritu de este video tutorial explicar las cosas poco a poco y como se va perdiendo el miedo a volar sin que hagamos tecnicismos ni digamos palabras técnicas etcétera etcétera ¿de acuerdo? muy bien si os vais a configuración ya sabéis aquí podéis cambiar ver lo que son los controles gráficos realismo etcétera en controles si os dais click aquí se podría seleccionar lo que es el joystick que estáis utilizando y en este caso uso un SiteTech T16000M un SiteTech no perdón un Thrustmaster T16000M es un joystick poco preciso no está mal pero bueno es un joystick es un joystick unos 50€ aproximadamente ya quisiera yo que fuera un CH Products o un SiteTech de estos bueno los últimos que están sacando Logitech que son 200 y pico tienen pedales y todo esto en este caso este joystick es un joystick simple con empuñadura normal no tiene pedales pero bueno os sirve también para volar no tiene el realismo evidentemente y las palancas de control de potencia no son tan precisas como lo podría ser la palanca de control de potencia de avión, ¿no? Eso es más que evidente, lo sabe cualquiera. Y bueno, en principio, aquí podréis configurar los controles. Si os vais a botones y teclas, aquí podréis seleccionar T16000M y aquí lo podréis seleccionar todo, lo que son los controles de las teclas. Yo, por ejemplo, aquí tengo ya diferentes controles, el timón de profundidad, que es el 7, el número 7 en el teclado lo tengo asignado en el botón 3, hacia abajo y hacia arriba lo tengo asignado, que es el número 1 en el teclado lo tengo asignado en el botón 4 en mi joystick. Esto es algo que no lo voy a cubrir en este video tutorial, pero que bueno, que con tiempo sí que lo iréis haciendo asignar vuestro joystick a las partes correspondientes o más importantes. Le voy a dar a cancelar porque no voy a cambiar nada de aquí. Esta es configuración y bueno, si os vais aquí a vuelo libre, volvemos a la parte, a la pestaña o ventana anterior donde ya tenemos todo configurado y simplemente nos quedaría darle a vuelo y ya para empezar a volar y disfrutar del vuelo. Y con esto ya tendríais lo que es el plan cargado dentro del Flight Simulator. Posteriormente, para hacer el vuelo IFR, lo que tendríais que hacer es seguir el video tutorial que ya he puesto antes sobre cómo se hace un vuelo instrumental IFR. Esto es un avión básico que no sigue los procedimientos reales de un Boeing de verdad. Pero bueno, esto es Flight Simulator y no tiene una certificación de la FAA. Sí tengo constancia de que X-Plane, que es el simulador de la competencia, tiene una certificación de la FAA. Pero Flight Simulator, que yo sepa, no la tiene. O sea, si la tiene, será en entornos muy determinados, no en un entorno casero, ¿no? Y que tú puedas tener en tu casa. Este es el video tutorial. En principio, creo que es sencillo de hacer. Ese ha sido mi objetivo, hacerlo lo más sencillo posible. Sobre todo que le perdáis el miedo a volar y que os guste tanto como a mí. Y hasta un próximo video tutorial.